Desde shows hay pros opciones, puro hip hop, puro hip hop, yeah BLM, Simón S, BLM, Ray Fanto Aquí estamos y no nos vamos, representando vatos locos marihuanos Aquí estamos y no nos vamos, representando vatos locos marihuanos Los malanos ya llegaron lo que ustedes esperaron Pura rima loca, puro vato marihuanos Agarren palma y libertad lo que le tiramos en la jeta Es la pura neta, si no sabe no se meta, pinche veleta Nosotros venimos proyectanos, destruyendo, estallando las bocinas Tirando muchas rimas, a ver como esos vatos se alucinan En su jeta, no hagan que yo meta a su jefa, pero me vale verga Yo sigo ronoteando por la calle, sin dejarme en el detalle Ya que no le gusta que chingue a su madre Seguimos en este jale, sobreños controlando Tenemos el mando y venimos conectando Puro loco marihuanos, jugurrens atacados Fracaso es lo que vengo conectando Con el bando, tirando rimas, haciendo conexión Con una nueva generación Conectando con el uva, el burrito Dispuesto a tumbar dientes y muelas Venimos con la escuela, demostrarte, explicarte Antes que en el arte, me pago lo primero Te lanzo mi filero por mi quedo Porque ya llegaron, los meros meros Los pinche macheteros, esta rola es pa' tu guacho y el montero Saludos para el güero, pa' el piñata Pa' todos los cometidos que fuman crema y nata Son las BLM lo que represento Soy el pinche sapo, y vengo con talento Aquí estamos y no nos vamos Representando vatos locos marihuanos Aquí estamos y no nos vamos Representando vatos locos marihuanos Mira me presento con el pinche sapo Y el uva me conecto Pinche morro chapete, bienvenido a mi gueto Soy el vato que a diario que me yesca Me hagas ajo a la mar y hasta que amanezca Te tiro este estilo, nuevo bajoneo Después de aterrizar el vuelo Esta vida es un desvelo Con los homies fumando marihuana Toda la semana pa' todos locos marihuanos se la rifa Yo con mis convoyes de a diario quemo un grifa Te espiro, te espudo, esa es la vida que yo llevo A la pelea con los fuegores, paramos este dedo Llego tan fuerte como un balazo Con este flow, el cortito no es traspaso Mira que ha llegado puro vaso, aquí un chileño Mira que el burrito nuevamente con su leño Con el pinche sapo, otro firme sureño Que levanta a la zona BLM Tú ya con mi fierro, puede ser que se lo trene Esta es la zona de puro morro malvado Esta es la zona de puro morro atacado Finch y Yucatán, estamos levantando Expresando, cantando, patro del mano Seguimos fumando toda la semana Bro, dale loco, perro, le lo ama Preséntame a tu hermana Que aquí le traigo una reata pa' su trama Esta es mi vida cotidiana Y no pienso cambiar En mi barrio de por vida siempre voy a estar Watchando la movida, rifando Uno tres de por vida ha llegado Este loco para paniquearte Watcha represento rap y arte Aquí estamos y no nos vamos Representando batos locos marihuanos Aquí estamos y no nos vamos Representando batos locos marihuanos Yo representando batos locos marihuanos El barrio de calaveras Y la sigo aquí rifando en el barrio de a diario Ya te la sabes que yo así me la paso En el baño siempre lo he portado Soy sureño trece, nunca lo he negado Aquí estoy de regreso tirando versos nuevos Yo me la paso apagando los culeros ¿Quieres bronca? Pues solo es yo aquí te espero Siempre cargo en mi filero Seré un guerrero hasta el día del entierro Y aguachate que te quiero Puro firme de tu niño Siempre andamos bien en sueños Ando saludando a los homies de miguero De coraza yo lo llevo Siempre se la pasan Quemando de la buena con orgullo Un saludo para el barrio calavera Esos batos Que si se la vientan con el paño azul Siempre ando con la raza de testicia y celestum Siempre en la frente portamos de paño blue Yo me la paso en la calle Echando a los chabales Porque el hit no lo tengo en la sangre Perdóname jefiza por hacer este desmadre Soy el MC UBA y guardado a paniquearte Y aguachate lo que tiro es mi arte Te escribo buena letra y buena frase Yucate como herida no me la paso Marihuana en el barrio de diario BLM se la sigo aquí rifando Bato loco, marihuana Esos orejos atacados Ando aquí sonando con mis homies Que se la siguen rifando El burrito y el sapo Locos de miguero atacados La pinche policía Son siempre cagapalo La sigo aquí rifando Tirando buena rola Pa' que escuchen todo el barrio Y para todos estos chabales Que me andan criticando Y aguacharon BLM Es mi placazo Aquí estamos Y no nos vamos Representando Bato loco, marihuana Aquí estamos Aquí estamos Y no nos vamos Representando Bato loco, marihuana Marihuana Cese un firme saludo Para el güero Paco, calino El gui Sur, chus, mapean Y piñatas locos De coraza Crazy forever Ese Puro hipo Puro hipo Que se las abren locos Una vez más Representando BLM Pura 13 locos El pinche sapo El burrito en sí Y el pinche buba Y el pinche apres El pinche Y el pinche López Y el pinche Y el pinche Y el pinche Y el pinche